de la ciudad de cusco este vídeo para mostrarles los 10 atractivos que puedes visitar a pie y gratis cuando llegas a cusco perú antes de comenzar con el vídeo no dejes de suscribirte al canal el whatsapp corporativo se responde las 24 horas del día y las promociones 2019 se encuentran debajo de la descripción del vídeo primer atractivo que puedes visitar cuando llegas a la ciudad del cusco gratis la plaza de armas de cusco antiguamente fue conocida como jauca y pata fue la plaza principal que tuvieron los incas hace más de 500 años atrás y ahora viene a ser pues la plaza moderna del centro histórico del cusco la visita obviamente es totalmente gratuita y es una de las mejores plazas y consideradas por muchos la plaza más bella del perú y del mundo atractivo número 2 la piedra de los 12 ángulos es una piedra muy famosa que inclusive sale en una de las cervezas más famosas que se consumen a nivel mundial que es la cusqueña esta piedra se encuentra dentro de la calle jatún rumío que está solamente a dos cuadras de la plaza de armas y pues está ubicada sobre los muros del antiguo palacio del inca inca roca así es su nombre todo esto fue un palacio y actualmente está el arzobispado de cusco esta piedra tienes que visitarla si tú llegas a la ciudad de cusco atractivo número 3 que puedes visitar gratis el gran coricancha fíjense esos muros seminegros que ustedes pueden observar fueron antiguamente el principal templo que tuvieron los incas acá fue donde los españoles al llegar encontraron ídolos de oro y plata en tamaño natural en la parte superior del templo de los incas pueden observar ya la iglesia de santo domingo atractivo número 4 el barrio de san blas este barrio es conocido también como tococachi y es el lugar donde tú puedes encontrar a los maestros de la artesanía de cusco además de ser el barrio muy particular por sus calles angostas este barrio es el lugar que no tienes que perderte si quieres llevarte una buena artesanía de la ciudad de cusco atractivo número 5 el mirador de san cristóbal este es el mirador que tú tienes que visitar si quieres tomarte una buena foto de todo el centro histórico de la ciudad este lugar está ubicado unos 15 minutos exactamente de la plaza principal del cusco y se puede observar todo el centro histórico de la ciudad en su plenitud al costado de este gran mirador se encuentra el templo del mismo nombre san cristóbal el atractivo número 6 y muy visitado es el mercado de san pedro es el mercado más antiguo que tenemos en la ciudad de cusco mucha gente local y obviamente turistas internacionales visitan este lugar para proveerse de algunos alimentos es un mercado donde tú puedes encontrar variedad de comidas frutas regalos artesanía inclusive lugares de la gastronomía local que nosotros tenemos si tú vienes a cusco y quieres pues economizar un poco este lugar está ubicado exactamente a unas 5 cuadras de la plaza de armas de cusco y puedes visitarlo también gratuitamente el atractivo número 7 viene a ser la pacha de puma chupan que significa la cola del puma este atractivo está dentro de lo que es la avenida del sol seis cuadras exactamente del punto principal de la plaza de armas y pues en su construcción puedes ver el gran disco solar que antiguamente se encontraba en el coricancha es un lugar muy tranquilo para poderse tomar inclusive una buena foto dentro del centro histórico de la ciudad el atractivo número 8 viene a ser el gran mural de la historia de los incas este mural detalla 3.000 años de antigüedad desde el periodo formativo hasta el periodo actual que tenemos en la ciudad de cusco es un gran mural que se encuentra en la avenida del sol exactamente unas tres cuadras de la plaza principal y pues se puede observar la vida diaria que tuvo el antiguo poblador peruano hasta la llegada pues de los incas y posteriormente ya de los colonizadores europeos atractivo número 9 el gran pachacute que este lugar exactamente se encuentra a unas 10 cuadras de la plaza principal del cusco pachacute fue el noveno inca que tuvimos nosotros antiguamente y pues en su honor se construyó este gran monumento que ahora podemos observar nosotros y visitar alrededor gratuitamente también puedes ingresar dentro y desde la parte superior se tiene una vista espectacular de la zona moderna y de la zona histórica de la ciudad de cusco y finalmente para concluir el vídeo número uno de estos atractivos que puedes visitar gratis y a pie esta es la plaza de lima pampa esta pequeña plaza se encuentra nada más que a unas tres cuadras y media de la plaza principal del cusco y en esta plaza se puede observar un gran monumento en honor a los primeros fundadores de la ciudad de cusco que fueron manco capa y mama occhio en el mismo lugar inclusive puedes observar la bandera de la ciudad de cusco que tiene los colores del arco iris y también puedes observar el himno al cusco un lugar muy tranquilo para poder visitar dentro de lo que es el centro histórico de la ciudad amigos vamos a hacer un vídeo número 2 sobre los atractivos que puedes visitar a pie y gratis en la ciudad de cusco todos estos atractivos que les he detallado lo puedes hacer en medio día y si tienes un poco más de tiempo inclusive en un día mucho más tranquilo amigos agradecemos a la tienda equecos tienda de arte y colores de la ciudad de cusco quieres llevarte un buen recuerdo visita la tienda equecos a la agencia de viajes peruvite y a lo que es la organización de turismólogos o eres suscríbete al canal y nos vemos en un próximo vídeo